Uh 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 Mejor que comencemos con la presentación antes que nos eches y escucha esta canción cambia esa cara, sonreír por favor acércate con los senos, cambia el humor Somos los seres de los cuentos y aquí estamos hoy Soy la de ella durmiendo Uy, ¿ya se durmió? Na, 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 na Yo soy Blanca Nieves Y ella soy yo Na, 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 na Acá el gato con botas Y Batman soy yo Y estamos todos juntos aquí para vos Somos los seres de los cuentos y aquí estamos hoy Las mejores aventuras tú tendrás Universos nuevos recorrerás Y en este día tan especial A todo ritmo vamos juntos todos a bailar Vamos en el batimóvil a pasear La, 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 la Con los enanitos a trabajar La, 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 la En mi palacio podás descansar El señor temercial y si quieres luchar Somos los seres de los cuentos y estamos hoy acá Hola, soy Blanca Nieves Soy el gato Miao con botas Hola, soy el ninja Superstar Hola, obviamente soy Batman Soy la Bella ¡Solviente! No me importa si mi pata causó sensación La, 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 la Defiendo la justicia con mucho valor La, 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 la Apaga la compuente del emisor Y pon a volar tu imaginación Somos los héroes de los cuentos y aquí estamos hoy Ven por favor Ven por favor Estamos hoy Estamos hoy Somos los héroes de los cuentos y aquí estamos hoy Somos los héroes de los cuentos y aquí estamos hoy